Y en estos días conocimos la existencia de un nuevo libro, ¿no? Es un libro que tiene dos autores, uno de ellos es Paula Simón, quien es investigadora del CONICET por la Universidad de Cuyo. También co-dirige el Programa Argentino de Investigaciones en Literatura comparada al Centro de Literatura, comparada a la Universidad Nacional de Cuyo. Y es autora del libro La Escritura de las Alambradas, Exilio y Memoria en los Testimonios sobre los Campos de Concentración Franceses de 2012. Y los temas de investigación giran en torno a las relaciones entre literatura, memoria y derechos humanos. Ella es investigadora del Grupo de Estudios del Exilio Literario, Hexel UAB. Y además de Paula Simón, Fernando Reati es el autor de este libro del que vamos a charlar ahora y de otros temas, ¿no? Filosofía de la Incomunicación, que reúne unas 70 cartas clandestinas de 1976 a 1979, escritas en la unidad penitenciaria número 1 de Córdoba durante la última dictadura, esto en Villa María. Vamos a saludar entonces a nuestra entrevistada de hoy y después vamos a compartir algunos audios también del coautor de este libro. Es un gusto, Paula Simón. Te saludamos, Olivia Rebursén, Marians Monzón, desde Buenos Aires. Sé que estás en Mendoza, ¿es así? Sí, exactamente. Buenas tardes a todas, a todos. Una alegría estar por aquí. Bueno, muy buenos días, Paula. Muchísimas gracias por atendernos. Y Marians contaba un poco esto, la temática del libro. Y nos interesaba que nos contaras de primera mano ¿Qué le puede aportar en una sociedad que de la dictadura se ha escrito mucho, de la memoria se sigue debatiendo mucho? ¿Qué sentís que aporta este enfoque de pensar estas cartas, estas cartas que estaban inéditas, clandestinas, lo vas a contar vos, pero escritas en grados de inhumanidad absoluta, en los centros clandestinos, en el centro clandestino de la unidad, no clandestino, pero en la cárcel de la unidad penitenciaria número uno de la dictadura en tiempo de Menéndez? Sí, en realidad, bueno, este proyecto tiene como ese, ha tenido como esa característica peculiar que ha sido de recuperar textos, discursos desconocidos hasta el momento, que, como ustedes dicen muy bien, son las cartas que escribieron los expresos y presas de la unidad penitenciaria número uno, localizada en el barrio San Martín, en la capital cordobesa. Y Villa María es la ciudad donde nos han publicado el libro, en la editorial Eduvín. Pero lo que tiene interesante, en realidad, es que se trata de textos carcelarios, es decir, no fueron textos producidos en centros de detención clandestina, sino en una cárcel, es decir, en una unidad que formaba parte del sistema penitenciario, en donde, bueno, estas cartas nos muestran cómo, digamos, la zona gris entre la cárcel y el campo de concentración o el centro de detención clandestino se hizo efectiva, porque, en verdad, estas cartas son producto de un castigo al que fueron sometidos estos presos y presas, un castigo que estaba fuera de todas las leyes del sistema penitenciario vigente, ¿no? Que es el castigo de la incomunicación, ¿no? Entonces, estas cartas, en verdad, son el testimonio de la resistencia, digamos, que ejercieron estos presos y presas al sortear los obstáculos de esa incomunicación a la que habían sido forzados para lograr comunicarse con sus familiares y con sus amigos y amigas en el exterior. O sea, estamos hablando de que la incomunicación empezó en 1976, mediados de 1976, por un decreto que va a Menéndez, a todas las unidades del área que él regía, el área 3, si no me equivoco. Y, bueno, esa incomunicación que en otras cárceles también se registró, pero de manera quizás más breve, acá se extendió por más de tres años, ¿no? Entonces, bueno, los presos políticos, entre los cuales se encuentra Fernando, como así también todos los que nos aportaron cartas, compañeros y compañeras del pabellón donde estaban los hombres y también del pabellón de las mujeres, lograron establecer contactos, primero a través del lenguaje de manos, con quienes estaban en el pabellón de los presos comunes. Paula, perdón que te interrumpa, te invito a compartir el audio de Fernando Reatti, quien fue protagonista de quien hablabas recién, que hoy es profesor emérito de la Georgia State University en Atlanta, en Estados Unidos, quien cuenta de primera persona de qué se trataba esto, ¿sí? Lo compartimos un momento. Gracias. Por supuesto. Hola a todas y todos, un saludo muy cordial desde Atlanta. Me llamo Fernando Reatti, soy nacido en Córdoba y estuve preso como preso político en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba desde el año 1976 al año 1978, junto con mi hermano Eugenio. De ahí pasé a la cárcel de La Plata desde el año 78 al 81, y en el 82 me vine a Estados Unidos, donde estudié letras y terminé convirtiéndome en un profesor de la Universidad de Georgia, donde hace ya, bueno, varias décadas enseño literatura latinoamericana, pero con especialización en política, derechos humanos, memoria, y particularmente Argentina. El origen de este libro, en realidad, es una coincidencia muy fortuita. Cuando yo estaba entregando una serie de cartas en donación a la Biblioteca Nacional, a la colección Cartas de la Dictadura, y una colega joven de la Universidad de Cuyo, Paula Simón, que es la coautora del libro, manifestó curiosidad por ver las cartas antes de que yo las entregara, y entonces fuimos a una librería cercana, fotocopiamos todo y se las entregué. Y fue su lectura realmente con su visión de otra generación, una generación posterior a la nuestra, la que permitió darnos cuenta que había ahí un material que valía la pena dar a conocer. Esas cartas habían sido conservadas por mi familia, mis padres, que en el año 76 se fueron exiliados a España, tuvieron que oír, mientras mi hermano menor, Eugenio, y yo íbamos a la cárcel, y otro hermano mayor era el único que quedaba en libertad, y ellos recibían esas cartas clandestinas, y las guardaron, y las transcribieron a máquina, y durante muchas décadas estuvieron en esa carpeta marrón, donde quedaron sin que nadie las volviera a leer, ni siquiera yo mismo. Muchos años después mi madre me las entregó, y otra vez quedaron en un cajón de mi casa en Atlanta, durante por lo menos una década, sin que yo manifestara ninguna curiosidad por leerlas, y como dije, fue el comentario de Paula, Paula Simón, el que me llevó a reconsiderar la lectura de las cartas, y a darme cuenta de que había ahí un material interesante. Interesante, ¿por qué? Porque en Argentina todos conocemos, por supuesto, lo que ocurrió en los centros clandestinos, donde las personas eran llevadas, desaparecían, después de ser torturadas, y durante el periodo en que estaban en un centro clandestino, que podía ser días, semanas, meses, incluso en algunos casos años, esas personas no existían para el mundo, nadie sabía que estaban allí. Todos conocemos esa triste historia de los desaparecidos, pero es menos conocida la historia de los cerca de 10.000 presos políticos que había en las cárceles legales. En las cárceles legales de Argentina, por supuesto, tenían un régimen extremadamente cruel, muy duro, pero dentro de ciertos parámetros, como eran cárceles legales, tenían que respetar ciertas normas internacionales, e incluso nacionales, de tratamiento de los presos. En el caso de Córdoba, eso fue diferente, porque el general Luciano Benjamín Menéndez, que era comandante en jefe del tercer cuerpo, decidió unilateralmente, sin hacer caso a lo que se le decía desde el gobierno central, desde Buenos Aires, decidió incomunicar a los presos que estaban bajo su jurisdicción en las cárceles legales. Es decir, seguían existiendo centros clandestinos en Córdoba, La Perla, el D2, La Rivera, pero además había 800 presos, más o menos, en la cárcel legal, en la unidad penitenciaria 1, que si bien estaban reconocidos legalmente, fueron mantenidos durante tres años en un régimen de total incomunicación. Esa incomunicación significaba no solamente no poder leer revistas, periódicos, no tener acceso a radios, no tener visitas familiares, solamente una hora por año durante la Navidad se podía recibir una visita de la familia, no tener permiso para escribir cartas o recibir cartas. Además de, por supuesto, no se permitían juegos, no se permitían deportes, no se permitía la entrada de ropa al comienzo, etc. Ante esa situación, los presos políticos y presas políticas que estaban en otro pabellón lograron desarrollar este sistema de cartas clandestinas sobre el cual hacemos referencia en el libro. Vale decir que la decisión del general Menéndez de incomunicar completamente a los presos representó una contramedida por parte de las presas y presos políticos que fue escribir clandestinamente cartas que salían de una manera muy, muy dificultosa de la cárcel a través de las mujeres de los presos comunes que sí recibían visitas y eran cartas escritas en cualquier material disponible a mano, en papel higiénico al comienzo, en papel de envoltorio de cigarrillos, en papel que envolvía algún paquete, cualquier tipo de papel que se encontrara. Durante entonces, cerca de tres años, se escribieron posiblemente cientos de cartas clandestinas. Pocas de esas cartas se conservaron porque algunos familiares, como en el caso de mis padres, decidieron guardarlas, a veces con riesgo personal. Por eso es que el libro recoge unas 60 cartas aproximadamente, de las cuales algunas son cartas completas, es decir, dos, tres páginas a veces, cuatro quizás, otras son simplemente un pedacito, algún párrafo, algunas son claramente legibles, otras son casi ilegibles, y esas cartas representan, o reproducen lo que era la vida diaria dentro de la cárcel, de la unidad penitenciaria 1. Compartíamos los audios de Fernando Reati, quien estuvo detenido en estas condiciones, las dispuestas por Luciano Benjamín Menéndez, en ese momento el comandante del tercer cuerpo de ejército en Córdoba, en esta unidad 1. Y estamos en comunicación con Paula Simón, investigadora del CONICET, quien tomó estas cartas y junto a Fernando Reati escribieron este libro. Y me surge preguntarte, Paula, vos que no estuviste en esa situación, en la que sí estuvo Fernando Reati, ¿qué pensaste al leerlas o al verlas o al encontrarte con ese material? ¿Cuál fue tu primera, no sé si sensación, superando la sensación de escalofrío, me imagino, por interpretarlo? ¿Qué pasó después? ¿Qué creíste? Lo escuchaba a Fernando y recordaba esa primera reunión en la que él me muestra esa carpeta forrada, una carpeta de cuero, y cuando la abro veo esos folios plásticos y dentro de los folios unos trozos de papel higiénico que estaban perfectamente conservados y acompañados por unas páginas, unas hojas mecanografiadas. Y claro, cuando él me cuenta de qué se trataba, yo que siempre he estado muy ávida por lo testimonial, porque ha sido mi objeto de investigación durante muchos años, claro, a mí se me caían, me crecían los colmillos de pensar lo que estaba viendo y sentía el contraste fuerte de ver que él, bueno, él estaba yendo a donar esa carpeta porque, bueno, se la quería medio sacar de encima porque, bueno, que quedara en algún archivo. Pero, bueno, yo me atreví a pedirle que hiciéramos una copia, en realidad, a leerla, y bueno, y me dijo, bueno, damos una copia y cuando yo volví a mi casa y leí esas cartas, bueno, me parecieron cartas realmente impresionantes y realmente noté, sin haber estudiado mucho el caso de la UP1 ni nada, que estábamos frente a textos realmente significativos y singulares en lo que es el mapa de los discursos sobre el pasado y del pasado reciente. Porque, bueno, al hilo de la primera pregunta que me hacían recién, estas cartas son muy especiales porque las cosas que se cuentan en las cosas que estos presos y presas cuentan a sus familiares en estas cartas son muy diferentes no solamente en su contenido sino también en su forma de lo que hemos leído en otras cartas que salían de manera legal de otras cárceles y que otros presos y presas sabían que iban a ser intervenidas, ¿no? Entonces, en estas cartas que se asumía que no iban a ser intervenidas porque salían de manera clandestina, las cosas se cuentan de otras maneras, con mucha mayor sensibilidad, de una manera mucho más íntima. Entonces, son cartas que muestran mucho mejor, digamos, no solamente las cuestiones políticas que en realidad no son cartas políticas, son cartas más familiares, más intrafamiliares, pero cuentan mucho mejor todas las angustias, las tristezas, las alegrías, los miedos, las esperanzas, la vida rutinaria y todas las actividades que hacían dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, nos muestran como desde otra esquina la experiencia carcelaria, ¿no? Precisamente porque estos hombres y mujeres sabían o asumían que esas cartas no iban a pasar por una censura y al mismo tiempo se percibe también en las cartas una cantidad de operaciones de autocensura pensando que si esas cartas eran intervenidas también podían traerles consecuencias y además autocensura porque ellos les estaban escribiendo a sus familiares, ellos sabían que les estaban escribiendo a sus padres, a sus hermanos, incluso a sus hijos, algunos de ellos que estaban en una situación de vulnerabilidad emocional fuerte también, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie como de matices que presentan estas cartas que las hacen muy particulares como te decía en el mapa de los textos que conocemos de y sobre el pasado reciente de nuestro país. En ese sentido, Paula, una nota de Página 12 que cronica, que da cuenta de esta investigación que vos has llevado adelante y el libro como producto final que han hecho con Fernando y los testimonios, digamos, es decir, el tema del lenguaje vos haces mucho hincapié incluso en la utilización de ciertos recursos para referirse a ciertas cosas políticas, un poco lo decías, pero digamos, es decir, que nos retrotrae, a mí particularmente me retrotrae, no sé, cuando uno estudia las cartas de la cárcel, los cuadernos de la cárcel de Gramsci, hay que usar otras palabras, hay que usar otros elementos, o mismo, no sé, en FUSIC que estoy pensando, digamos, esa cosa, digamos, de que también nos da una memoria del tiempo, ¿no?, una memoria real del tiempo, más allá de los testimonios de supervivencia que nos han dado muchísimos testigos, tanto en investigaciones como en estos últimos años a través del trabajo de los juicios. Sí, nosotros abordamos las cartas como desde esa doble vía, ¿no?, por un lado, organizamos un poco los contenidos y esa es un poco la estructura, digamos, del libro, ¿no?, lo que proponemos es una lectura de las cartas pero intervenidas desde nuestra mirada, ¿no?, esa organización del archivo proponemos, ¿no?, bueno, y en torno a los distintos temas que aparecen de manera recurrente en las cartas, pero a mí particularmente porque, bueno, por una cuestión de que me dedico a los estudios de, digamos, estudios, digamos, de análisis del discurso, de distintos tipos de testimonios, me interesaba también poder hacer un acercamiento a los modos de contar la experiencia, ¿no?, y ahí fue interesante porque en realidad partiendo de un hecho concreto y es que había muchas prácticas, o sea, fue muy habitual la práctica de lectura y de escritura compartida, ¿no?, entonces, a partir de ese dato así, por ahí contextual, es cierto que aparecen en las cartas ciertos, ciertos, como estrategias narrativas o ciertos dispositivos, digamos, que aparecen y vuelven a aparecer, ¿no?, desde lo más general, por ahí como puede ser esto que les comentaba recién, ¿no?, de algún lenguaje más eufemístico, pensando en estas operaciones de autocensura, ¿no?, de protección hacia el otro, pero después hay una serie como de metáforas recurrentes para nombrar la experiencia del lenguaje exagerado, un tono apelativo muy potente, ¿no?, porque en este gesto de necesitar saber lo que estaba pasando del otro lado y una serie y por supuesto el recurso por antonomasia que es el recurso del humor, o sea, hay mucho humor en las cartas, hay mucho comentario sarcástico, hay mucha ironía, entonces, bueno, es un poco al hilo del estudio de otros tipos de narrativas testimoniales como puede ser, no sé, la narrativa del holocausto, que implica, no sé, Jorge Centrum o Imra Cartes o bueno, las referencias que nosotros tenemos o Levy, claro, pero es esta idea de que el lenguaje por sí mismo, no pienso tanto en Levy porque sí Levy tiene como una confianza en el lenguaje descriptivo, lo objetivo, lo metódico, pero sí pienso, por ejemplo, en un Jorge Centrum o un Max Out, pensando en los campos de concentración franceses, digo, esto de que el lenguaje por sí solo no me alcanza para ser fiel a la realidad, entonces echar mano a la estrategia literaria, es decir, esta carta no podemos decir que fueron escritas como obras literarias, sin embargo, hay ciertos giros y ciertos recursos narrativos, como te digo, una densidad metafórica en algunas de ellas muy interesante, que nos invitan a pensar, bueno, cómo el sujeto en determinadas situaciones necesita echar mano a recursos narrativos estéticos para sentir que puede transmitir más fidedignamente la realidad, como para reforzar esa intención de verdad, ¿no? Paula Simón, investigadora del CONICET por la Universidad de Cuyo, autora junto a Fernando Reati, te invitamos a compartir el audio de despedida de Fernando, quien es profesor emérito de la Georgia State University en Atlanta, Estados Unidos, él se especializó en literatura argentina, memoria y derechos humanos, los dos son autores de filosofía de la incomunicación, este libro que reúne más de 60 cartas inéditas de expresos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba durante la última dictadura y publicado por la editorial universitaria de Villa María, Edu BIM. Vamos entonces a despedirte, agradecerte muchísimo este contacto con Aligar Mi Amor y compartimos el audio de Fernando Reati. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos por estar. Hasta luego. Y para terminar, desde aquí, desde tan lejos, desde Atlanta, Estados Unidos, les mando un enorme abrazo a todos los oyentes de la radio, particularmente me llama la atención que es un programa que tiene que ver con la Liga Argentina por los derechos humanos porque cuando rescaté el archivo, el prontorio policial de mi padre que fue quien pasó a máquina las cartas allá en España, descubrí que mi padre que había sido militante comunista en los años 40 y que estuvo preso en la cárcel de Córdoba, en la otra cárcel, en Causados, en su prontorio policial donde aparecían todas las informaciones sobre sus actividades como miembro del Partido Comunista, a mano, muchos años después, alguien anotó en la policía, en algún departamento de inteligencia, que a partir del año 1962, mi padre era socio de la LADH, lo que en aquel tiempo se llamaba la Liga Argentina por los derechos del hombre, que ahora es por los derechos humanos. Entonces, hay un círculo muy curioso que se cierra porque veo que ya mi padre en el año 62, aunque ya no era más miembro del Partido Comunista, seguía trabajando, activando con la Liga Argentina por los derechos humanos y ahora me da mucho placer poder mandar entonces un saludo para los compañeros y compañeras de ese organismo. Así que desde Atlanta, un abrazo muy, muy, muy enorme. Entrevistas